El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Museo del Templo Mayor, abre sus puertas a la exposición temporal La Reina Roja, el viaje de Xibalbá. La muestra busca resaltar los accesorios y joyas que vestía la sacerdotisa, así como el resultado de las investigaciones sobre su vida. La mujer que fue encontrada ha sido estudiada por años y se dedicaron cientos de horas de estudio a su restauración con el fin de poder recibir esas piezas como la mayor fuente de información. Ahora se sabe que fue Reina de Palenque. El museo muestra los objetos que formaron parte del hallazgo encontrado en este sitio arqueológico hace 24 años por el arqueólogo mexicano Arnoldo González. Máscaras funerarias, vasijas, navajillas y lascas de sílex u obsidiana, pirita, huesos y conchas. La exposición temporal La Reina Roja, el viaje de Xibalbá, estará en el Museo del Templo Mayor del 27 de julio al 9 de septiembre. Notimex